Dentro del administrador también tenemos disponible una opción llamada mi cuenta. Esta opción solamente se encuentra visible para los usuarios el cual están configurados como usuario principal. Los usuarios secundarios no tienen acceso a esta opción. La opción mi cuenta cumple una función de que el usuario principal pueda administrar sus usuarios así como también visualizar su vigencia y costo del último plan contratado. Vamos a darle clic aquí y al momento de ingresar les va a aparecer el nombre de la empresa, el plan que tienen contratado, los usuarios que tienen contratados, el importe cancelado y las fechas de inicio y fin. Por ejemplo, vamos a coger uno de los usuarios, en este caso G.Castro y en caso yo quisiera cambiar la contraseña le voy a dar clic en esta opción que indica modificar. Ok, para poder modificar necesariamente el usuario tiene que ser un correo electrónico. Si son usuarios genéricos, no van a poder realizar este cambio. En este caso se pueden apoyar de su ejecutiva de soporte. Completamos los campos que nos solicita y una vez ya configurado en este caso y completado, vamos a darle clic en guardar. Y listo, con esto ya estarías cambiando contraseñas o modificando usuario. Nuevamente recalcar que los usuarios tienen que ser correos electrónicos. En caso tu plan cuente con varios usuarios y solamente tienen activado uno de ellos, si deseas poder crear un nuevo usuario, tenemos aquí el ícono con esa opción. Le das un clic y automáticamente se activan los recuadros para que puedas completar. Una vez completado, le das guardar. En caso persista algún inconveniente con respecto a la creación de usuario, te puedes contactar con tu ejecutiva de soporte.